El 14 de diciembre, el sello de gestión de Kep Primer, Wake One Entertainment, emitió un comunicado de prensa para confirmar que los miembros Xiaoting y Masiro dieron positivo por COVID-19. Según Wake One, el 5 de diciembre, se notificó a un miembro del personal que trabajaba con Kep Primer que había dado positivo por COVID-19. Como resultado todo el personal afiliado, así como todos los miembros de Kep Primer, se sometieron a pruebas voluntarias de COVID-19. En ese momento todos el personal y los artistas recibieron resultados negativos en las pruebas. Sin embargo, para evitar una mayor propagación de COVID-19, desde entonces hemos puesto en marcha una prueba de PCR periódica y obligatoria. Durante una de estas recientes pruebas de PCR obligatorias, Xiaoting y Masiro recibieron resultados positivos. Todos los demás miembros de Kep Primer dieron negativo. Actualmente, los dos miembros no experimentan ningún síntoma como fiebre o dificultad para respirar. Todos los miembros del personal también dieron negativo. A partir de ahora, el grupo ya ha detenido todas las actividades y está siguiendo todas las medidas preventivas necesarias. Prometemos hacer todo lo posible para que la salud y la seguridad de nuestros artistas y nuestro personal sean nuestra máxima prioridad. También prometemos apoyar a Xiaoting y Masiro para que puedan recuperarse lo antes posible. Pedimos disculpas a los fans por causar preocupaciones. ¡Gracias!